¿Cómo votar este 27 de octubre al Consejo Municipal? Centro Democrático con el número uno. Los invito a que me acompañen este 27 de octubre. Centro Democrático número uno al Consejo Oscar Franco. Los daños por enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla. ISA Intercolombia efectuará el viernes 18 de octubre del presente año trabajos de emergencia en la línea 230 Banadía Cañolimón en el departamento de Arauca. La empresa debe reparar varios cables de esta línea a causa de unos daños ocasionados en un enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas militares en el municipio de Arauquita. ISA Intercolombia realizará el mantenimiento de varios cables en el área rural del municipio Arauquita con el fin de no comprometer la normal prestación del servicio de energía en el departamento de Arauca. La reparación de emergencia ha sido previamente coordinada con el Centro Nacional de Despacho de EQM y la empresa de energía de Arauca Enelar. Dadas las características del sistema eléctrico regional, será necesario suspender el servicio de energía en el departamento de Arauca y los complejos petroleros de Banadía, Bicentenario, Cañolimón y Caricari. El día viernes 18 de octubre se hará la suspensión de la siguiente manera, de 7 y 45 de la mañana a 5 de la tarde en las ciudades de Arauca, Arauquita, así como en los complejos petroleros de Cañolimón y Caricari. Dos cortes de media hora aproximadamente entre las 7 y 45 de la mañana a 8 y 15 de la mañana y 4 y media de la tarde a 5 de la tarde en las localidades de Saravena, Fortul, Tame y las facilidades petroleras en Banadía. A estos horarios previstos por ISA Intercolombia se le debe sumar aproximadamente una hora más para el proceso de recuperación del servicio para poderla distribuir regionalmente. ISA Intercolombia reitera su interés y compromiso con la prestación del servicio de transmisión de energía con altos estándares de calidad y seguridad. ISA Intercolombia reitera su interés y compromiso con la prestación del servicio de transmisión